El olor de Seaborn se despega el olor ruso hasta el final del año. Hemos cubierto en general el 90% del olor ruso se despega en este momento. Nuevo acuerdo para seguir presionando a la economía rusa, pero con límites. La Unión Europea aprueba el embargo al petróleo ruso, pero solo al que llega en barco por vía marítima. Queda fuera de momento el que se transporta en oleoductos. Se cumplen así las exigencias impuestas por países como Hungría, Chequia y Eslovaquia, tres países sin salida al mar, para dar apoyo al acuerdo. Sacar adelante los paquetes de sanciones empieza a ser cada vez más difícil. Después de más de seis horas de negociaciones, los líderes de los 27 alcanzaban ayer un acuerdo político para sacar adelante ese sexto paquete de sanciones que lleva bloqueado un mes. Acuerdo por unanimidad para las sanciones financieras a tres de los bancos más importantes en Rusia para ampliar la lista de personas sancionadas y también para la prohibición a medios de comunicación vinculados al Kremlin, pero acuerdo parcial en cuanto al veto al petróleo ruso. Se va a sancionar en los siguientes seis meses el petróleo que viene por vía marítima, pero se deja para más adelante y sin fecha el que viene por oleoducto. Victoria, por tanto, para Víctor Orbán, que mantiene la excepción para su país, garantizándose el suministro. Es un acuerdo político que supone poner veto a dos tercios de las importaciones del petróleo ruso, destacaba ayer Charles Michel, y dejar de financiar la guerra a Rusia. Este acuerdo tiene que ser ratificado de manera formal por los técnicos, por los embajadores de los 27 en los próximos días. Hoy, segunda sesión de esta cumbre, con uno de los temas más importantes, la seguridad alimentaria. Va a intervenir, de hecho, el líder de la Unión Africana. Cómo financiar y apoyar a los países más afectados y cómo conseguir sacar el grano de Ucrania. Y la única opción de sacar adelante este nuevo paquete de sanciones era hacerlo de forma parcial. Por tanto, queda exento el petróleo que viene por oleoducto. Hablamos del Druzba, el más largo del mundo, construido en la mitad de la Guerra Fría para suministrar a los antiguos aliados del Bloque del Este. Algunos, como República Checa, Hungría o Eslovaquia, siguen siendo muy dependientes. Y precisamente por no tener salida al mar, son los que peor lo tienen para sustituirlo. Es hoy que, en el caso de Hungría, es el mayor socio de Rusia dentro de la UE. Orbán le abrió el comercio a Moscú hace ya más de 10 años, y actualmente le interesa mucho conservar esas relaciones, porque eso le ha servido para pagar, por ejemplo, el gas cinco veces por debajo del precio del mercado. Y su reticencia ha sido clave para que Moscú siga exportando petróleo a Europa, a pesar de las sanciones. Rusia ha demostrado que la energía sigue siendo su principal carta en Europa, y la juega como y cuando quiere. Ya ha dicho que le cortará el gas a Holanda por no pagar en rublos, y hoy mismo podría hacer lo mismo con Dinamarca.